pero está adentro se viene Matías López por izquierda al centro, atrás del punto penal quiere Leo González, la gambeta de Leo la mete de Zurda otra vez Franzoni va y Cabrera lo tiene ¡Gol! 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 ¡Gol de Flandria! ¡Juan Macabrera! ¡Le quedó bollando! ¡Fierrazo abajo y a cobrar! ¡Lo abre Flandria tempranito! ¡El Canario 1!